Mi nombre es Paula Cristina Vélez Rincón, tengo 20 años, estudio Ingeniería Informática, estoy en octavo semestre y vivo en Montería. Este año corrí con la suerte de que mi mejor amiga salió como coordinadora del área de Pitágoras, entonces pues me trajo como voluntaria para el área y es mi segundo campus y pues este año estoy como más, no sé, más sociable. Me he dedicado como que el primer campus no hablé con nadie hasta el último día, entonces este año he tratado de hablar más, de resaltar más y entonces por eso los atuendos. Todos estos días me he tratado de tener algo diferente, entonces el lunes que fue la inauguración vine de Lolita, que es una cultura japonesa, el martes, el martes vine normal, el martes vine como con un sombrerito, ayer vine con una peluca, larguísima, roja, que parecía Rapunzel y hoy estoy haciendo ya cosplay completo de un anime que se llama Popotán. Estoy haciendo cosplay de un personaje de Popotán que se llama un águi, que es un hurón que se convierte en niña cuando, creo que cuando sale o hay como una pelea, se convierte de hurón a niña, entonces estoy en la forma de niña y bueno, pues básicamente es como se supone que es un hurón, no está vestido, pues el vestuario es muy simple, simplemente el vestido y el cosito este que baja en el cuello, pero por el calor, está ahí. En el colegio como en décimo, una de mis amigas empezó con el cuento del anime y la cosa, entonces por ahí se me fue yendo como la chispita por ese lado y me empezó a gustar mucho los personajes que son así súper tiernos, el anime así echi, que es la cosa más tierna de este mundo y aquí en Medellín, mi mejor amiga, donde me estoy quedando, ella hace más cosplay que yo, ella ha hecho ya como 4 o 5, entonces aprovechando que estaba aquí y me estoy quedando en su casa, pues cogí sus disfraces y me los traje, pues los que me quedan, entonces uno y el que más me gustaba era el que tengo hoy. Mi nombre es Yoru y pues uno de mis hobbies es ser cosplayer. El personaje que estoy representando en este momento se llama Lulu, es del videojuego League of Legends. Entonces en el juego lo que ella hace es, da mucho apoyo a los demás, como support, les da protección, los vuelve gigantes y les da vida, cosas así. La verdad, mi hermano menor lo juega desde hace como dos años y a mí la verdad pues nunca me llamó la atención porque a mí nunca me gustaron los juegos online, pero él era adicto a eso y yo siempre lo veía jugando, a mí hasta me daba rabia que él no hacía sino jugar, pero llegó un punto en que todos mis amigos como que empezaron a jugar eso y me decían jugar, jugar, y yo no, no, no voy a jugar. Y una vez lo probé así por chévere y no sé, de alguna manera como que me atrapó, es como el primer juego online que me gusta y ahorita soy como adicta, es como el único juego que actualmente juego. Pues la verdad mi familia al principio era como, ay no esta niñita que está haciendo, es una loca, yo no sé usted qué hace, pero ahorita la verdad casi siempre que hago un traje me dicen, si no me trae fotos no le vuelvo a apoyar, nada. Hay eventos en mi ciudad cada mes, entonces la idea, si puedo, si tengo el dinero, es hacer uno cada evento. Entonces cuando uno hace cosplay uno está representando el personaje y puede sentirse él por un poco periodo de tiempo.